Te invito a que tú cantes esto y se lo digas a tu hermano y se lo digas al Señor también Shalom Alejem, Ebenu Shalom Alejem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea contigo La paz de Dios sea contigo, también conmigo siempre sea la paz Díselo a tu hermano, la paz de Dios sea contigo La paz de Dios sea contigo, también conmigo siempre sea la paz La paz de Dios Shalom, Shalom, Yerushalayim Shalom, Shalom, Yerushalayim Shalom, Shalom, Yerushalayim Orad por la paz de Jerusalén Orad por la paz de Jerusalén Fuerte Por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz Shalom, Shalom, Yerushalayim Dice el Salmo 133 Mirad cuán bueno y delicioso es Habitad dos hermanos juntos Habitad dos hermanos juntos En unidad, habitad en unidad La, 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 la la ¡Fuerte! ¡Fuerte! Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom Shabbat Shalom